El magret estaba muy rico, pero ahora me apetece una mousse de piña. Eres un poco caprichoso, Bob. Ya hemos hecho el magret y ahora también una mousse. Pues no pasa nada. Tus deseos son órdenes, me tomo la medicación y nos ponemos manos a la obra. Tú quietecico ahí, no te menees. Vamos a hacer una mousse de piña antológica, recordad que mousse significa espuma, y va a ser la mousse más espumosa, valga la rumbo en dambian, que se ha hecho nunca. Soplas y se va volando. No la vemos porque Fátima, que es la que limpia, se pone de mala uva, así lo hago. Pero vais a ver qué ligereza. Tenemos por aquí la piña sobrante de la primera receta y tenemos que sacar medio kilo pesado. Retiramos cáscara, el rabito por supuesto, que me haré un sombrero con él o una sortija. Y retiramos también el corazón en este caso, solo queremos la pulpa de la piña. Una hoja de gelatina, aquí está seca y aquí está la que vamos a usar, que ya está en remojo con agua con hielo, bien fresquita. 200 gramos de nata, 40 gramos de azúcar, 100 gramos de chocolate negro para rematar la jugada. Usaremos dos claras, las dos yemas las guardamos para la tortilla de esta noche. Y ralladura y unas gotas de zumo de limón. Y con eso estamos listos, así que al lío. Nos hace falta basculica, eh. Aquí no puede faltar la báscula. Es una receta de pastelería, solo nos queda la piña por pesar, que podríamos haberla sacada, cortada. Pero, para que veáis que en la pera limonera, realmente, cuando decimos que se pesan los ingredientes, es que se pesan. Cortamos por aquí. Mirad que esta piña, que habitualmente dirías, uy, que tocadita está, para mí son las mejores. Es que son las más ricas. Y empezamos a retirar, con el mismo afán que lo hemos hecho en la primera receta, la corteza de la piña. Da un poco de pena. La verdad es que cuando limpias piña, te llevas un poco media piña por delante. Pero al final, si vas hoyuelo por hoyuelo, quitando ese trocito, te puedes pegar tres horas. Y se te van las ganas de comer piña, así que, sin que sirva de precedente, esto al compostable, si tenéis, y listo. No hay problema. Muy bien. Venga, se nota que me he tomado la medicación y yo estoy mucho mejor. Ya no oigo voces. Limpiamos por aquí y rodeando el corazón tenemos que pesar la piña. Entonces, ponemos la báscula, con la jarrica encima y así ya aparece el cero. Siempre recomiendo una báscula de cocina, me parece que es algo. Que si nos gusta la repostería es indispensable. Pero es que ya hoy en día, cocinando, hay muchas recetas, como la masa de pizza, que aquí hacemos muchas. Como si quieres hacer pan, como tantas otras cosas. El arroz también, cuando lo pesas, obtienes mucha más precisión. Y al final, ¿en qué se traduce la precisión? En que si eres buen cocinero, te va a salir siempre igual de bien. Y si eres mal cocinero, te va a salir siempre igual de mal. Pero siempre te va a salir igual. A ver, se supone que cuando lo haces bien, te anotas lo que has puesto y ya te funciona. Y si sigues una receta de cualquier libro de cocina, como el de la pera limonera, ahí lo dejo. Pues, ¿por qué no? Vas a triunfar, seguro. Y si te sale mal, le puedes echar la culpa al libro. Tú has seguido a rajatabla las cantidades. Muy importante, ¿eh? La báscula de cocina. Lo digo en serio, totalmente. Cuesta cuatro perras, literalmente, y funciona muy bien. Y suelen durar bastante tiempo, a menos que seas un záforas. Importante, mira, esto no se suele decir. Cuando guardéis la báscula de cocina, al final tened en cuenta que una báscula son unos muelles sobre los que pones algo y la presión que ejerce sobre el propio mecanismo es lo que da el peso. ¿A dónde quiero ir a parar con esto? No soy ingeniero. Que muchas veces la báscula la guardamos y ponemos cosas encima. Y entonces ya no pesa bien, porque los muelles van cediendo. Con lo cual, la báscula siempre tiene que estar libre por encima. Donde la guardemos o inclinada. Y así no le pones nada encima, seguro. Bueno, por aquí, con nuestra Rita, que va a ser la que se le ocurre hoy, vamos a triturar bien finito este puré de piña, pero fino, fino, filipino. Y mientras tanto, vamos sacando, por ejemplo, la clara de los huevos y así nos entretenemos. Espectacular. Tiene una pinta esto, un batido, que le podrías poner un poco de yogur griego, te haces un enlace, un batido de estos indios, con un poco de especias y estaría tremendo. Pero no, céntrate, Iranzo, que estamos haciendo mousse de piña. Fijaos lo que vamos a hacer ahora. Gracias a Rita, que cumple doble tarea, cogemos la montadora. ¿Hace falta tener una Rita? Hombre, si la tienes, genial. Pero si no, una batidora de mano, una de brazo y vamos a hacer lo mismo. Exactamente lo mismo y con el mismo resultado. Ponemos las dos claras y vamos a montar las claras. Ponemos por aquí un golpecito de sal. Porque he puesto primero a montar las claras y no a la nata. No damos puntada sin hilo en la pera limonera. Si lo hacemos al revés y ponemos a montar primero la nata y luego las claras, vamos a tener que fregar muy bien a conciencia el recipiente. Pero en cambio, que haya un poquito de claras no va a afectar a la nata para que se monte bien. Con lo cual, soy muy cuco, no me gusta fregar porque sí, no me gusta gastar agua ni trabajar a lo tonto, con lo cual, mucho mejor, más rápido iremos. Así que empezamos a montar a punto de nieve las claras. Con un poquito de sal, con 40 gramos de azúcar, no queremos un postre hiperdulce como es tradición en la pera limonera. Y con el truco mágico, que no he inventado yo, de poner algún cítrico, algún ácido, puede ser vinagre, puede ser unas gotas de zumo de limón como es el caso, para que las claras monten mejor, tengan una textura más firme y cremosa. Vamos poniendo el azúcar poco a poco, hasta que queden montadas, pues ya sabéis, con picos flexibles, lo veremos, queda mucho gustico. De todas maneras, muy bien. Mientras esto monta, vamos a coger por aquí nuestra hoja de gelatina. ¿Veis? Está completamente rehidratada. Muy importante. Siempre en agua muy fría, con un poquito de hielo, mejor que mejor, o muy fría de la nevera. Secamos y diréis, bueno, ¿y a dónde se la vamos a poner? Se la vamos a poner a la piña. Pero, claro, no se va a derretir, la piña está fresquita, la hemos sacado de la nevera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a derretir tal cual la gelatina en el microondas, que también se puede hacer, aunque no acostumbremos a ello. Bueno, vamos a poner unos 10-15 segunditos. Simplemente, la hoja de gelatina en un cuenco, a máxima potencia. No os vayáis muy lejos, que se mezcla enseguida, se derrite, y ya lo puedes poner, por ejemplo, a ese puré de piña que tenemos ahí. Prácticamente está derretirica. Vigilad que no hierva demasiado, porque sufre un poco. Y ahí lo tenemos. Mirad que os lo enseño. ¿Veis? Es completamente liquidita, incluso humeante. Ahí lo tenemos. Estoy haciéndolo pasar mal a Sergio aquí con la cámara, pero él es un máquina. Ya está, ya lo tiene. Ahí lo veis. Veníos por aquí. Me reservo un poco la gelatina. Esto parece una película de Tarantino. Al final todo encaja. Justo a la vez que pitaba la cola de gelatina derretida, han montado las claras a punto de nieve y con picos flexibles. Mirad. Un poquito más le haría falta. Estoy a lo montado más. Modo cíbor. Le doy un meneíto a mano y así quemo un poco de calorías. El ruido igual no es muy agradable, pero así me veis un poco trabajar, que no he hecho nada en esta receta, más que usar la báscula. Y estos son los picos flexibles. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Perfecto. Esto sería perfecto para hacer una mousse. Muy bien. Esta parte ya la tenemos. Lo mezclaremos todo en un cuenco amplio. Así que cogemos la herramienta de cabecera para hacer una buena mousse, que como siempre es una lengua pastelera, que estrenamos hoy de color negro, bien bonón. Esto por aquí. Las claras se van al cuenco. Y en este mismo cuenco, que esto es lo que os quería decir, sin tener que fregar, diréis, Iranzo, no me seas cochino. Que no, que no, que es que va a parar todo a lo mismo. Es simplemente que la nata no se vea afectada por las claras a la hora de montar. Y por eso lo he hecho así. O sea, no es que no me apetezca fregar. Es que ¿por qué hay que fregar si no hace falta? Cogemos por acá y montamos también espumosa la nata. No como una piedra, sino que tenga cierta fluidez, al igual que las claras. Pues aquí tenéis la nata. ¿Veis que está espumosa, no está mazacota, no está montada del todo? Pues esa es la textura perfecta para poder seguir mezclando con los ingredientes, porque si no, al final no puedes hacerlo. ¿Recordáis la gelatina? Es el momento de verterla sobre el puré de piña. Y mezclar rápidamente, para que se reparta. Al final, la gelatina, cuando se enfría, lo que hace es mantener las burbujas de la nata y de las claras. Y sin gelatina vas a tener una mousse que va a durar 5 minutos. El propio peso hace que baje. Mezcladito de la mousse, que tiene su técnica. Ralladura de limón, vamos a acordarnos de ponérsela antes de que se nos olvide, que le va a dar un toque genial. Ponemos por aquí el medio kilo de piña. Y empezamos con el mezclado relajante. Movimientos envoltorios, así. Y sobre todo, a ser posible, sexys también, porque no, no cuesta nada. Una vez que tenemos mezclada la mousse de claras y piña, se la ponemos por aquí a nuestra nata. Y ahora sí que toca ser muy paciente, muy relajado. Y lo que tenemos que hacer es esto, poquito a poco. Poquito a poco. ¿Veis que al principio quedan trazos de nata separada de la piña? No os preocupéis. No tengáis prisa. No metáis la varilla, porque entonces la habréis liado sin remedio y bajaréis toda la espuma que tenemos aquí. Y una vez que vemos que ya no hay dos colores, sino que es solo uno, ¿veis que tiene una textura ligeramente granulada? Es normal. No es una mousse fina, fina en ese sentido, porque lleva la pulpa de la piña que no la hemos colado, ni queremos hacerlo, por muy fina que la hayas triturado. Se me está haciendo la boca agua. No puedo evitarlo. Y ahora lo que hacemos es rellenar, ahí está, el cuenco elegido. Perfecto. Y vamos a coronar con una cucharadita, que se vea que hay volumen. Ahí estamos. Lo tenemos. Vamos a rellenar unos cuantos, pero fijaos. Mirad la textúrica que tiene. Prácticamente es fluida, pero tiene aire por dentro. Esto es una auténtica maravilla. Y lo mejor que puedo hacer con esta cucharada es que se me vea la cara de gozo que tengo. Enfriamos un mínimo de seis horas en la nevera y listo. ¡Ay, qué bonicos! Hay todos puestos en hilera y aún cunden, ¿eh? Tened en cuenta que son todo aire. Aunque os parezca una barbaridad lo que hay dentro, para nada. Es una cantidad más que apropiada. Rematemos la jugada. Y vamos a emplatar, como se merece, nuestra mousse maravillosa de piña. Ponemos un poco de chocolate picadito. Por encima, es que piña y chocolate se llevan bien. Bien no. Súper bien. Hojitas de menta. Y ya lo tenemos. ¡Oh, iba! ¿Qué os parece si rematamos el postrecito así? Un toque loco aquí en la pera limonera. Mousse de piña con bofesponja, que la casualidad es que vive debajo de una piña. Un postre increíble. Mirad, mirad la textúrica que tiene esto. ¿Veis? Me desaparece en la boca.